Gringos aman a los migrantes mexicanos. Veamos. Esto es Mate con México. Le presento otra historia que enmarca el drama migratorio que alcanza a trabajadores mexicanos. Este es el límite fronterizo de Chihuahua, México y Nuevo México, Estados Unidos. Aquí un grupo de hombres de origen mexicano trabajan desde el año pasado reemplazando una malla ciclónica por un muro metalizado de 7 metros de altura. El lugar desértico representa un punto débil de cruce de migrantes. Ahora mexicanos trabajan en su construcción para impedir el cruce de personas ilegales por este punto. Dicen que para ellos es simplemente un trabajo más como cualquier otra construcción. ¿Y ustedes son ciudadanos residentes mexicanos? Sí, mexicanos. ¿Mexicanos? Vigilados siempre por la patrulla fronteriza, estos trabajadores se ganaron la confianza de niños y familias que todos los días acuden a rescatar restos metálicos, con lo que obtienen algunas monedas. Tal es el caso de la familia Pérez Sánchez. Desde su propiedad observan los avances de la construcción de la estructura, que tendrá una extensión de dos kilómetros. Los pequeños todos los días conviven con estos trabajadores, que ahora son sus amigos y no les importa que pasen el límite fronterizo. Saben que no irán más lejos y hasta los apoyan con dinero a cambio de mandados. En los límites de Chihuahua con Nuevo México y Texas, este es el único punto donde los migrantes podían burlar la seguridad de la patrulla fronteriza de manera rápida e internarse en la ciudad, sin ser detectados fácilmente. Ahora este grupo de mexicanos, pertenecientes a una empresa norteamericana, con su trabajo dificultarán el paso a los migrantes indocumentados, mismos que han manifestado que este muro no los detendrá. Para Imagen, Salvador Gómez Elon Musk visita la frontera y se dice pro-inmigrante Así habló el empresario Elon Musk durante una transmisión que realizó en vivo desde Eagle Pass, Texas, a donde viajó para conocer la situación migratoria en la frontera con Piedras Negras. Como inmigrante de los Estados Unidos, estoy extremadamente pro-immigrante y creo que necesitamos un sistema de inmigración muy ampliado y que deberíamos que que nadie en el país que es trabajador y honesto y que sea un contribuidor a los Estados Unidos, deberíamos haber expediente la aprobación legal. Pero por el mismo token, deberíamos también no permitirle a las personas en el país si se rompe la ley. Y se realiza en Florida un día sin migrantes ante una nueva legislación que impone sanciones más severas a esa comunidad, cortesía del gobernador Ron DeSantis. Y nuestra compañera Ana María Mejía de CNN nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Ana María. Se lleva a cabo la jornada de un día sin inmigrantes, que lo que busca según las organizaciones que ayudan a este segmento de la población es precisamente que en Estados Unidos se den cuenta de la importancia del inmigrante para la economía. En localidades como la de Homestead, una ciudad que queda en el sur de la Florida, más o menos unos 30 negocios han dicho que no van a abrir en el día de hoy. Pero muchos de los trabajadores del campo han dicho que tampoco van a ir a laborar en su día. Lo que les dicen las organizaciones es que si por alguna razón tienen que hacerlo, pues que vayan, pero que no consuman absolutamente nada en los supermercados y en las tiendas para que realmente se note la diferencia de un día sin inmigrantes. Esta es la convocatoria aquí en la localidad de Imocali. Esto queda mucho más cerca hacia la costa oeste que hacia la costa este de la península de la Florida. También una zona muy agrícola donde hemos tenido la posibilidad de llegar en diversas oportunidades para hablar precisamente con estos trabajadores del campo que hacia las 4 de la tarde estarán reunidos aquí en este punto. Ya está organizada la tarima y simplemente los estamos esperando porque dicen van a estar unidos para lo que será esta jornada del día sin inmigrantes que ellos consideran va a ser muy importante porque ahí es donde realmente se va a dar cuenta el país de la importancia de esta comunidad y de la importancia de ellos para la economía. Soy Ana María Mejía desde Imocali en Florida. Están en prácticamente todos los sectores de la economía estadounidense. Son 36 millones de personas de origen mexicano. La mano de obra mexicana lo que podemos ver es su presencia fundamentalmente en agricultura, construcción, servicios, toda la parte de hotelería, la parte también de trabajo, de apoyo a las residencias, a las casas, toda la parte de jardinería y todo lo que va relacionado con ello. De entrada un día del año sin mexicano significaría dejar a la industria de la construcción sin el 20% de su mano de obra, el 16% de las manos que cosechan en el campo, el mismo porcentaje en la industria hotelera y de alimentos. Analistas estiman que eso implicaría no aportar 7.671 millones de dólares a su Producto Interno Bruto en 24 horas, algo así como 141 mil millones de pesos perdidos. La fuerza laboral de los mexicanos en Estados Unidos representa alrededor del 4% de la población económicamente activa. Eso habrá que considerar que no solamente engloba a personal no calificado, por ejemplo en los campos de siembra o en servicios como la construcción, etc. Esto también incluye mano de obra calificada. Pero hay un segundo boquete que harían a la economía estadounidense. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, los mexicanos generan en sueldos 876 millones de dólares al día, algo así como 16 mil 206 millones de pesos. Y finalmente también dejarían de comprar productos y servicios por 44 mil 653 millones de pesos. Así de enorme es la importancia de los mexicanos en Estados Unidos. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca. La verdad que los mexicanos son muy importantes para la economía de Estados Unidos. La verdad que sí, porque sin los mexicanos, Estados Unidos pierde una gran parte de su economía y de su motor laboral porque los empleados mexicanos están muy calificados. Claro, y esto lo dicen muy seguido, ¿no? Los mexicanos son muy buenos en lo laboral. Por eso los gringos los quieren. La verdad que los gringos no serían lo que son si no fuera por México. Y eso lo sabemos todos y por eso queríamos compartir con ustedes este video que es muy interesante. Comenten, comenten, ¿qué opinan? Comenten qué opinan sobre esto. Si piensan que los mexicanos son realmente tan importantes para Estados Unidos, suscríbanse si no están suscritos y nos veremos muy pronto en un nuevo video.